Estas, segunda de la programación, mil metros de recorrido, bandera roja, determinante la partida, mil metros, se fueron, ya salió muy mal, Gabriela R, pupeta, tiró brusco hacia afuera y se niega a extender rápidamente, el comando lo está buscando por la parte del medio, el ejemplar Goldy Cocoa, en la segunda colocación tenemos presionando en la parte exterior a mi retadora, también trata de abrir camino en la parte de adentro, el ejemplar Doña Carmen, mi retadora afuera, dominando ligeramente el comando Doña Carmen por dentro, y en la parte del medio está Goldy Cocoa, después se trata de presentarse en la parte de afuera, Caxana, más atrás está Casasola, en los últimos 250 metros, la lucha continúa en el centro, Goldy Cocoa defendiendo el comando, en la segunda colocación está Doña Carmen, mi retadora está tercera, de atrás avanza con sentida del ocho, por dentro Doña Carmen, dominando el comando, Goldy Cocoa segunda, Doña Carmen, se ganó a Goldy Cocoa, después va llegando con sentida del ocho, más atrás va finalizando, ahí el ejemplar, mi retadora, con deleite, más atrás va finalizando, Casasola, después va culminando, Mamacas, más atrás va finalizando, el ejemplar, Raga, después va culminando, en tres ejemplares, Yasimar, y53.